Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y queda en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca fui a ti estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi casa Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte En nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte